Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Juan y esto es Acuarios FA. Muy bien, estupendo, pues en el vídeo de hoy vamos a ver, como habéis visto en el título, un generador de corriente, un generador de ola, pero en este caso va a ser para un acuario de agua dulce, en especial nuestro acuario del lago Malawi. Vamos a abrir nuestro paquete del Amazon. Bueno, pues aquí lo tenéis, viene muy bien paquetadito y bueno, pues aquí es este generador de ola, generador de corriente, como queráis decirlo, de 7500 litros hora y os puedo asegurar que son reales y si no son reales son todavía más litros hora, porque tiene una potencia increíble. Bueno, puntos que me llamaron la atención cuando abrí la caja, pues lo primero que me llamó la atención es el tamaño que tiene, también el tacto que tiene, que te da sensación de calidad, ya que pesa bastante y los materiales pues te dan sensación de peso y luego el montón de metros de cable que te traen. Fijaros el tamaño en comparación a mis manos, que yo tengo las manos de red desde la película, súper grandes las manos y fijaros el cable, lo largo que llega a suponer, ¿no? Bueno, ¿qué por qué me sorprendió el cable largo? Pues esto es algo que muchos fabricantes no lo tienen en cuenta a la hora de fabricar y esto pues te va a facilitar que lo puedas poner en la punta del acuario que tú quieras porque vas a tener suficiente cable. ¿Cuántas veces hemos comprado un aparato y el cable no ha llegado al enchufe que lo tenemos que conectar? Bueno, el fabricante o la marca que lo comercializa es BPS, Buena Pet Shop, ¿de acuerdo? Este es el modelo de 7500 litros hora que tiene un consumo de 10 vatios y luego hay un modelo inferior, ¿vale? Que consume un poquito menos y mueve también, pues claro, menos litros, ¿no? El aparato trae una ventosa que exagiere fuertemente y fácil al cristal, ¿de acuerdo? En la parte tercera, como podéis ver, y luego trae unos ajustes, como veis ahí, que sirven para redirigir la corriente a donde tú gustes fácilmente. Bueno, y ahí como veis la superficie se mueve bastante, ya está instalado ahí el generador de corriente o de ola y pues la verdad es que estoy bastante contento. Los 7500 litros que ofertan realmente son reales porque fijaros la cantidad de corriente que está generando en el acuario. Su precio actualmente en Amazon, como os he indicado que lo he comprado, es alrededor de 17 euros. Apenas llega a 16 y algo, ¿de acuerdo? Actualmente ese es su precio, puede subir, puede bajar, pero bueno, estamos muy contentos con este aparato y el precio. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, poco más se puede mostrar en un unboxing, ¿de acuerdo? Si alguien tiene alguna duda, dejadlo en la caja de comentarios, que como ya sabéis, lo contesto a todo. Y nada, suscríbete si no estás suscrito, dadle un fuerte like y hasta el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!